Píton era presentador y estaba forrado. Era presentador muy importante. ¿Dónde? ¿Qué cariño? Perdona, en Telemadrid. Sí, señor. ¡Hombre, no jodas! Tú no has presentado nunca. Tú no has presentado nunca. No digas eso, que muy señor. ¿Y qué coño tiene que ver? No, no digas eso. A ver si te crees que era... No, no te pases, ¿eh? Pablo Motos. No era Pablo Motos. No era Pablo Motos. ¿Entre Pablo Motos y Jordi Hurtado? Era Víctor Sandoval, que tenía su propio nombre. Menos que Jordi Hurtado y más que a Dios. Te estás enfadando, ¿eh? ¡Adeslas! No hables así de vista, tío. ¿Pero qué tipo de programa presentaba? ¿Qué tipo de...? Aquí hay tomate. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía, no seas cabronazo! Aquí hay tomate, quería presentarlo. No, no, le ponían de suplencia cuando Jorge estaba de vacaciones. ¡No seas cabronazo! Y cuando volvió Jorge, le metió en un congelador. ¡Eso es mentira! ¡Eso es verdad! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! A ver, eso es verdad.